A mí en el 2010 vino la senadora Piedad Córdoba, vino el representante a la Cámara para ese entonces, Rodrigo Lara, y vino el doctor C.P.A. Pero que vinieron y preguntaron por Álvaro Uribe, por Mario Uribe y por Santiago Uribe. Si es que está en las actas. Le ratifico mi denuncia, donde el señor Iván Cepeda estuvo en esta cárcel de Itagüí, ofreciéndonos a nosotros beneficios administrativos, jurídicos y económicos, para que nosotros le guiáramos unas informaciones, y donde manifestáramos que otras personas, como el señor Álvaro Uribe, estaban incluso en unos delitos con nosotros. sectores muy contrarios y muy afines a las guerrillas, han buscado testigos y los han manipulado y los han sobornado y les han ofrecido beneficios para que me acusen. Gracias. 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 Gracias.